Bienvenidas a la familia Jafra. Los recibimos con los brazos abiertos y sepan que están en una familia y así es como queremos que se sientan. ¿Verdad, Isabel? Claro que sí. Nos encanta conocer a cada una de ustedes, especialmente sus historias. Y cuando nosotros contribuimos a hacer algo positivo en sus vidas, es un gran placer. Así que gracias, gracias por pertenecer ahora a nuestra familia Jafra. Ok. Y primero que nada, te queremos hacer esta pregunta muy importante. ¿Por qué tú te uniste a Jafra? Lo puedes escribir o lo puedes pensar ahorita. A lo mejor fue porque te encantaron los productos y los quieres obtener a un precio de descuento. O a lo mejor es porque tu visión es más allá y quieres empezar un equipo. So, piensa por qué te uniste a Jafra. Así es. ¿Y qué significa ser una consultora o consultora independiente de Jafra? Bueno, significa la oportunidad de comenzar tu propio negocio con una inversión mínima. En sí, puedes ir a una inversión de $25 solamente hasta $200. Entonces, es muy poquito. También manejas tu negocio desde cualquier lugar. Imagínate esa libertad de donde quiera que tú estés, desde ahí puedes manejar tu negocio. Y tienes tu propio horario, que tienes una cita el día de hoy y vas a poder trabajar en la tarde. No te preocupes. Este es el lugar para ti. Y tú creces a tu manera. Como dijo Moni, posiblemente entraste solo por el descuento de un producto. O quizás, esta es tu oportunidad de tener una carrera Jafra, donde tú quieres generar y también quieres sobrevivir con este negocio. Entonces, aquí tú no tienes límite. El límite lo pones tú. Entonces, tienes todas estas facilidades que estoy segura que te van a encantar. Así es. Entonces, te puedes preguntar, ya entré a Jafra, pero ¿cuáles son mis beneficios? Pues, uno de los beneficios más importantes de ser una consultora de Jafra es que obtienes una comisión o un descuento en tus órdenes personales. Tenemos la más alta comisión, que es el 50%. Y esto es cuando tú haces ya sea un solo pedido de 400 dólares en el mes o a lo mejor se te van a ir acumulando tus órdenes. Y al llegar a 400 dólares o más, vas a recibir el 50%. Pero a lo mejor ahorita no quieres invertir tanto o apenas vas empezando y tus órdenes son pequeñas. Entonces, no te preocupes, entre más compartes el producto, más posibilidades haya de que tus órdenes sean de 400 dólares precio público. Pero una orden de un dólar a 399, aún así recibes la comisión del 30%. ¡Guau! ¡Qué espectacular promoción! Me encanta porque en la mayoría de los otros lugares son 25 a 30 y nosotros el 50. Así que me encanta, está fabulosa. Y ahora vamos a conocer tu kit de negocio. Dijimos que es una inversión mínima. Así que, o puedes entrar con nuestro kit promocional de otoño donde viene... ¡Ay! El aceite de almendras que me fascina. Yo me baño en este aceite todos los días. ¿Por qué? Porque te deja tu piel suavecita. Así que en este kit, es en el único lugar que este mes lo puedes obtener. Es exclusivo para el kit. So, el tamaño es enorme. Es un monstruo grandotote. Y también viene con el Navigo, que es la fragancia más vendida de caballero. Así que hay que compartirla con todos nuestros amores. Ah, nada más uno, ¿verdad? Con los... Bueno, pues tenemos a nuestros papás, a nuestros hijos, quizás novio. O uno no sabe. Así que sí tenemos muchos amores. Y con el labial Always. Entonces, tienes un poquito de diferentes cosas con este kit. Aparte, tenemos otro kit de $25 dólares donde vienen productos favoritos, que viene tu crema de Revitalize. La creme es una espectacular crema. A mí me encanta. Vienen dos productos spas. Vienen también las muestras de fragancias. Y viene una mascarilla. Ahí también te estamos dando prueba de cuatro diferentes categorías. Entonces, tú decides. Pero si tú estás lista para hacer un negocio de verdad, tenemos nuestros kits de $200 dólares. El kit de la libertad de liderar. Este está disponible con varias categorías, pero lideramos con el Revitalize. Aparte, tiene fragancias, color y spa. Este está disponible para ti por $200 con un valor de $626. Imagínate la oportunidad que tienes ahí. También tenemos el kit de aromas para esas personas que son buenísimas para vender fragancias. Si tú prefieres vender la fragancia porque eso es lo que se te da. Esa es tu fortaleza. Pues este es tu kit. El valor de este kit son $746 dólares en valor. Pero solo vas a pagar $200 dólares más tax y no envío. Envío es gratis para cualquiera de los kits. Así que es una súper promoción. Y el kit de libertad de ser tú. Este viene con nuestro producto Elite, que es el DeFi. Puedes ahí obtener también productos spa, de color y fragancia. Todas esas categorías juntas en un solo kit con un valor de $732 dólares por solamente $200 dólares. Igual, en cualquiera de estos kits de inicio vas a recibir el envío gratis. Así que la inversión depende de ti. Pero los beneficios son múltiples en cualquiera de ellos que tú escojas. Así que no esperes más. Ya, haz la decisión el día de hoy. Así es, Isabel. Y si tú ya eres una nueva consultora que ingresó a Jafran, no importa con qué kit de negocio hayas iniciado tu negocio. Nuestros kits tienen los productos que puedes aprovecharlos ya sea para uso personal, para demostraciones o para hacer clases. Un dato que te queremos compartir es que los kits de ya sea el de liderar, de libertad de aromas, la libertad de ser tú o incluso el kit de favoritos. Entonces, puedes hacer hasta 60 faciales con los productos del cuidado de la piel. Entonces, imagínate a quién puedes empezar a invitar a esas clases y empezar a compartir ese producto. Ahora, uno de los datos muy importantes es a quién le vas a vender. Bueno, pues aquí en Jafra utilizamos la palabra Jafra para que la puedas relacionar a quién vas a invitar y a quién vas a ofrecer tu producto. La J es para Jobs o Trabajos. Entonces, cuando yo pienso en la letra J, empiezo a pensar en mis amigas que se reúno con ellas en el trabajo, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, Isabel le gusta el aceite de almendras. Entonces, cuando esté haciendo mi lista de contactos, voy poniendo qué productos le pueden interesar. La segunda es amistades. Piensa en esas personas de tus redes sociales, las amistades que tienes día a día, a lo mejor los amigos que conoces cuando llevas los niños a la escuela, familiares, referencias. Una clave muy importante es siempre, siempre pedir referencias. Y la última letra es actividades como el gimnasio, eventos en las escuelas de tus hijos o a lo mejor no tienes hijos, pero tienes sobrinos y ellos también tienen eventos en la escuela. Así vas a ir creando tu lista de contactos que a lo mejor también se pueden volver en potenciales nuevas consultoras o las puedes utilizar como anfitrionas. Así es. ¿Y cómo se empieza una lista? Pues mira, es bien importante que empiésemos al menos con cinco personas el día de hoy. Estoy segura que por ahí en nuestros celulares tenemos cinco o más, más personas. Entonces, vamos a empezar con cinco. ¿Y cómo vas a crecer esa lista? Pues bien importante. Siempre hay que pedirle referencias, amistades y familiares. Sabes que todos conocen a mucha gente, entonces es bien importante. Sigue a clientes y consultores potenciales en redes sociales. Entonces, vamos a buscar a quién le gustaría Jafra. A los comerciantes, a las personas que trabajan con belleza, porque nosotros tenemos productos fenomenales de una calidad espectacular. Entonces, esas personas que están trabajando en las áreas de belleza, hay que seguirlas en sus redes sociales para que empiecen a ver que nosotros tenemos productos que les pueden convenir. También, comparte tus ofertas favoritas y el folleto del cliente cada mes. Todos los meses nosotros tenemos esta promoción para clientes. Somos una de las pocas compañías que lo hacen y que extendemos nuestros descuentos a los clientes. La mayoría de las compañías lo hacen a sus consultoras, pero nosotros vamos más allá. Aparte de tu 50%, hay juegos, bundles y sets que reciben un descuento adicional. Así que todos esos descuentos hay que compartirlos con el cliente. Así es. Así es. Y ahora, como nueva consultora, imagínate que tu negocio es una tienda. Las tiendas tienen departamentos, ¿verdad? Entonces, aquí en Jafra no hay diferencia. Tenemos colecciones del cuidado de la piel, fragancia, maquillaje y cuidado del cuerpo. Entonces, vete familiarizando con estas categorías y así como vas haciendo tu lista de contactos, puedes ver en qué categoría puedes incluir a esa persona. Así es. Recuerda que la mejor manera de conocer los productos es usarlos. Así como a mí me encanta el aceite, ¿cuál es tu producto favorito? Es bien importante que los usemos para poder explicarlos y saber la consistencia y sus beneficios. Y tú eres tu mejor publicidad. ¿Por qué? Porque la gente los ve en ti y dice, ah, me encanta ese labial que traes puesto, Moni. Así que ya estás dándole promoción a tu producto, ¿verdad? Y comienza a compartir los productos con familiares y amistades. Hay algo para todos. Tenemos todas las categorías, ya las acabaste de ver, así que tenemos para mamá, papá, abuelitos y los niños. Para todo mundo hay disponibles. Claro que sí. Y así como vas a ir ofreciendo ese producto, para pedir una referencia, a lo mejor uno de los chefs que te puedo dar es decirle, Isabel, ¿conoces a alguien que le guste el maquillaje? ¿Conoces a alguien que le guste oler a fresas, almendras? Y así es como puedes ir pidiendo esas referencias. Y ahora vamos a conocer lo que son tus herramientas para empezar a echar tu negocio a andar. Tenemos cuatro muy importantes, que es tu catálogo de producto. En el catálogo de producto vas a encontrar lo que es el precio sugerido al cliente. Vas a encontrar información como ingredientes, como usarlo, paso a paso. Entonces, es muy importante de que te familiarices también con eso para que cuando estés hablando de los productos te sientas muy seguro o más segura de ti misma. Después tenemos lo que es el folleto mensual del cliente. Este folleto es donde incluyen los descuentos que tu cliente va a recibir al comprar esa oferta. Y algo que nuestro departamento de mercadotecnia tiene es de que aparte de crearte este folleto tan hermoso que puedes compartir con tus clientes, lanza ofertas ya sea semanales, a veces solamente las lanzan por dos días. Entonces, es muy importante de que cuando entres a tu portal de consultora, busques las ofertas en línea. Y por último, tu sitio web personal de Jafra. En Jafra queremos de que tengas esa tienda abierta a las 24 7 y por eso es que tu sitio web personal viene ya incluida con tu membresía. Tú no tienes que pagar nada, no tienes que crear contenido. Jafra te ofrece ese sitio web personal. Así es. Y recuerda que nosotros sabemos que cada una de nuestras personas son individuales. Cada una tenemos nuestra meta. Pero ¿cómo las hacemos? Te vamos a dar este ejemplo para que tú lo hagas, pero recuerda que la cantidad la pones tú. Por ejemplo, en este, Isabel quiere ganar 500 dólares para un gasto mensual. Puede ser el pago del auto, las actividades para los niños o se quiere ir por ahí a pasear. Entonces, ¿qué tiene que hacer Isabel? Pues tiene que vender mil dólares porque Isabel es una consultora que recibe el 50%. Entonces, ¿cómo va a saber Isabel qué hacer cada semana? Pues tiene que dividirlo por las cuatro semanas. Entonces, el total que ella necesita generar en venta son 250 dólares por semana. El tip que te vamos a dar es que tengas al menos una clase por semana. Si tú tienes una clase por semana, van a ser cuatro clases al mes y ahí te va a generar más de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque por promedio en una clase, lo que nos dice la estadística, es que vas a generar 400 dólares. Claro que en unas veces no generas nada, pero en otras veces tu clase es de 800. Entonces, en promedio son 400 dólares. Así que una a la semana te va a generar lo que necesites para cumplir esta meta en particular. Así que planifica con anticipación y usa los temas mensuales. Por ejemplo, quizás en octubre estamos usando Halloween si hay una celebración. O trabajas con lo naranja. O en noviembre trabajas con los cafecitos, con tonos diferentes. Usa todos los temas que te puedan ayudar para que la clase sea divertida, para que la gente se enamore de los productos y le encante la experiencia. Todo el mundo debería de ir a la clase de Isabel. Así que igual tú, vamos a ver qué puedes hacer para que tu clase sea única. Estoy segura que vas a tener mucho éxito. Así es. Y no importa si entraste con un kit de 25 o de 200 dólares. Ahora de que ya iniciaste tu negocio, piénsalo de esta manera. Ya tienes tu local de la tienda. Pero, ¿qué producto le vamos a meter a esa tienda? Pues, puedes escoger tus productos de tu kit. O puedes ordenar productos bundles de los que tenemos disponibles en el catálogo. O también tenemos por tiempo limitado, Star My Way Packs. Estos paquetes fueron diseñados para las nuevas consultoras que se quieran enfocar en, vamos a suponer, si tu fuerte es el cuidado de la piel, pues tenemos el Star Pack donde vienen nuestros productos del cuidado de la piel. Pero si te quieres enfocar en lo que es fragancias, también tenemos un paquete así. Y uno de mis favoritos, el paquete mixto. Porque tu tienda tiene que tener todos los departamentos disponibles. Entonces, este Star My Way Pack está disponible por tiempo limitado para nuestras nuevas consultoras. ¡Wow! ¡Me encanta! Y el portal de consultores y consultoras, pues, ¿qué es lo que tienes que saber? Bien importante. Ingresa a Jaffer Beast. Esta es tu oficina virtual. Tú haz clic por todos lados, conócela, siéntete cómoda. Esta es tuya, así que es bien importante que sepas utilizarla. Tenemos muchísima información, reconocimiento, entrenamiento, capacitación, reportes, muchas cosas para ti. Entonces, siéntete cómoda con tu oficina virtual en Jaffer Beast. Número dos, activa tu sitio personal web de Jaffer. Recuerda que es completamente gratis, así que hay que sacarle el jugo a esta herramienta que hace el trabajo por ti. Y lo único que tú vas a hacer es compartirla y recibir la comisión, así que hay que aprovecharla. Y visita la sección Orientación para nuevos consultores. Esta sección te va a decir paso a paso qué debes de hacer al principio de tu negocio. Recuerda que nuestro objetivo es que tú tengas éxito. Entonces, ahí vas a encontrar todas las herramientas que te van a ayudar a lograrlo. Así es, Isabel. Entonces, hablemos un poquito de por qué estamos empujando el sitio web personal. Pues hay cinco puntos que queremos compartir contigo. Uno, tus clientes van a poder comprar en cualquier momento cuando tú compartes tu sitio web personal. Número dos, Jaffer se encarga de hacer la entrega directa hasta su hogar. Esto quiere decir que tú no tienes que ir a repartir esos productos. Número tres, es volver a ordenar. Va a ser mucho más fácil para tus clientes. Tus clientes ya están acostumbrados a navegar en línea. Ya saben lo que les gusta. Entonces, al estar en tu sitio web personal, para ellos va a ser mucho más fácil hacer esa orden. Claro que no te estamos diciendo que no tengas ese tacto personal con ellos. En ningún momento sabemos que aquí en Jaffer nos gusta el apapacho, este llamadita. Entonces, tú puedes aún así darles ese seguimiento a tus clientes, aunque ellos compren en tu sitio web personal. La otra punto del sitio web personal es de que tenemos fáciles opciones de pago, desde tarjetas principales como PayPal y Belmo. Y número cinco, es comprar regalos. A lo mejor tu cliente va a tener un evento que viene en dos semanas. ¿Qué mejor que navegar por tu sitio web personal para poder comprar ese regalito perfecto? Me encanta. ¿Y cómo se va a preparar esta consultora para el éxito o este consultor? Bien fácil. Así es como vas a trabajar tu página web. Primero, elige un nombre que recordarán tus clientes. Algo que sea fácil, que no sea muy largo de escribir. Y aquí hay un ejemplo. Quizás ponemos Jaffer.com diagonal Mary Smith. Entonces, si tú, si fueras yo, entonces quizás quieras poner Isabel A. O lo que pueda ser cortito que te identifique. Selecciona una buena foto de perfil porque la gente te quiere ver a ti. Quiere saber con quién está tratando, quién es tu consultora. Y pues hay que poner esa nola de la mascota. Ni tampoco de dónde te fuiste de vacaciones porque la gente te quiere comprar. Así que ahí es donde empiezas a generar esa confianza contigo misma. Y recuerda de tener una sonrisa en tu foto porque eso transmite. Transmite a tus clientes. Y es bien importante que tengan esa sonrisa para que ellos se sientan bienvenidos, ¿verdad? Y añade tu dirección del sitio web personal en todos lados. Debajo de tu correo electrónico, en el WhatsApp, en tus tarjetas de presentación, en los volantes, en tus productos. Tengo yo muchas consultoras que lo ponen en una etiqueta en el producto porque ya cuando se acaba en el producto ya quieren ordenar otro. Entonces ahí mismo ya saben dónde ordenar. Entonces en todos lados hay que poner tu página web para que el mundo sepa que tú vendes Jafra. Así es. Y también cuando estás compartiendo lo que es una imagen, vamos a suponer que estás compartiendo el producto de lanzamiento del mes. Y incluyes tu sitio web personal para las personas que reciban ese mensaje. Va a ser mucho más fácil solamente darle clic y los va a llevar directamente a tu página web personal. Pero ahora es tiempo de una gran inauguración. Como dijimos, cualquier negocio aquí en Jafra, ¿por qué no, verdad? Entonces vamos a poner el ejemplo de una tienda que tú manejas por allí y miras el anuncio de que pronto se va a inaugurar y pues toda la gente lo ve y todos están pendientes a ver cuándo se va a inaugurar esa tienda para ir a ver qué hay. Pues en tu negocio, Jafra, vamos a hacer lo mismo. Vamos a inaugurar tu negocio. No importa de que estés esperando tu primer caja, tú puedes anunciar tu negocio en las redes sociales, por mensaje, como lo quieras hacer. Y la manera más fácil es que ya tengas tu sitio web de Jafra configurado para que esa sea la gran apertura de tu tienda. Ahora, ellos pueden comprar en cualquier momento, desde cualquier lugar y pueden ver todas las ofertas actuales que tenemos en el sitio web personal. Y además, pueden compartir tu enlace con otros contactos. Así es. Y los clientes pueden ordenar muy fácil en tu sitio web. ¿Cómo es? Primero, compartir. Ya hablamos de dónde, todos lados, ¿verdad? Después los clientes realizan su pedido. ¿Y qué pasa? Jafra le envía los pedidos. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de eso. Y luego los pedidos se le entregan directo a tu cliente. O sea, no es que van a ir contigo y de ahí tú los entregas, ¿no? Van directito a tus clientes. Y después, ¿qué pasa? Ellos lo disfrutan. Ellos se los ponen, sus productos, sus labiales, sus aceites de almendra, lo que ellos ordenan. Y tú ganas comisión. Entonces, tú solamente tienes dos cosas que hacer. Primero, compartirlo y después disfrutar de tu comisión. Y nosotros nos encargamos del resto. Así que no te preocupes. Vamos a compartir esa página web. Así es. Y por qué no hacer una fiesta, ¿verdad? A todos nos encanta tener una fiesta, compartir con las amigas, en el cafecito. Ahí por qué no decirles de este nuevo negocio que estás tú comenzando. Paso número uno, agenda tus fiestas con anticipación. Pueden ser en personas o lo puedes hacer virtual en línea. Y también lo puedes hacer comenzando tú a usar los productos para que te familiarices. Y cuando ellas vengan, si escogiste el kit de negocio de 25 dólares de los favoritos, pues, ¿por qué no hacerles una muestra de esa mascarilla volcánica mientras ahí platican? Entonces, aquí en Jafra nos encantan las fiestas. Muy bien. Y ahora les vamos a dar lo que sería un repaso rapidito de 90 días para construir hábitos exitosos. Recuerda que el proceso que tú generes cuando estás empezando es bien importante. Entonces, aquí tenemos la primera fase del día 1 al 30. ¿Qué es lo que haces? Pues, ya te lo contamos. Familiarízate con tu nuevo negocio y tus productos. Establece tus metas. Recuerda qué es lo que quieres lograr. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, tú tienes tu propia meta. Activa tu sitio web personal de Jafra, que es completamente gratis. Crea tu lista de contactos y empieza a compartir los productos. Ten una gran fiesta de inauguración que ya nos la contó mi querida Moni. Únete a nuestra comunidad en línea Jafra Beauty Insiders en español Facebook. Aquí queremos que nos acompañes porque tenemos mucho que compartir contigo. Así que bien importante. Ahora, del día 31 al día 60, construye relaciones con tus clientes. Es bien importante que fortalezcas esas relaciones, que los conozcas. Sepas qué les gusta para que sepas qué poder promoverles a ellos. Siempre pide referencias a quién conoces que le encantaría Jafra. Es una pregunta que siempre deberías estar haciendo con todas las personas que tú frecuentas. Programa tus fiestas para los próximos tres meses. Si tú tienes ya programado todo ese tiempo, ya la gente va a saber cuándo vas a tener la fiesta y quizás te puedan acompañar. Y continúa tu capacitación de Jafra visitando Jafra Beauty Insiders en Facebook, asistiendo a nuestras reuniones de inicio de mes, todo lo que hay virtual en Jafra Beast. Así que aprovechalo porque todo es para ti, pensando en ti. Y luego ya la tercera fase, ya estás haciéndote una experta. Ya estás mejorando en tu negocio en Jafra. Ahí comparte los productos y la oportunidad Jafra para seguir creciendo tu negocio. Ahora ya estás posiblemente hasta atrayendo gente a tu negocio y a tu equipo. Conviértete en miembro del club VIP de Jafra. Tenemos muchos regalitos que queremos que te lleves en el club VIP. Entonces, muy importante. Y revisa la guía de liderazgo en Jafra Beast.com porque puedes obtener información sobre todo lo que puedes ganar como líder. Y seguramente tú tienes en tu corazón este liderazgo que quizás todavía no has descubierto. Entonces, es una gran oportunidad. Estos serían tus pasos para tener unos hábitos muy exitosos. Así es. Y, pues, es tu negocio, es a tu manera. Paso a pasito vas a lograr lo que es tus metas. Paso a pasito siempre ten presente tu por qué y lo vas a poder lograr. Entonces, comparte con, comprometete con tu éxito porque es tu negocio, son tus metas. Estamos aquí para apoyarte, pero más que nada es tuyo. Revisa tus metas semanales. Establece un plan, pero también toma acción. Porque para que el plan se pueda llevar a cabo, tenemos que tomar acción. Y eso te va a ayudar no solo a cumplir tus metas, sino que te vas a sorprender de cómo las vas a estar superando. Tu negocio, Jafra, es exactamente tuyo. Eso significa que tú decides a dónde tú lo vas a llevar y por cuánto tiempo le vas a dedicar a tu tienda, Jafra. Uno de los consejos que te podemos dar es que cuando estés haciendo tu calendario, tú escribas cuáles son tus días, Jafra. Marca un calendario con los días que te vas a dedicar a tu negocio, ya sea para hacer llamadas a tus clientes, para publicar en las redes sociales, para tener fiestas. Eso es muy importante de que los días que tú marques como tus días, Jafra, hagas esa acción. Así es. Pues tantas, tantas cosas buenas que tienen para este negocio, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que estamos aquí para apoyarte. No estás sola. O solo, ¿verdad? Porque puede ser nuestra dama o nuestro caballero que se ingrese a Jafra. Así que cuentas con este sistema de apoyo. Tienes una patrocinadora. Tienes una líder. Tienes a nosotros, que somos tus coaches de negocio. Así que sin miedo. Sí, estamos ocupados, pero siempre tenemos tiempo para ti. Así que tú llámanos. Síguenos en Jafra Beauty Insiders. Tenemos aquí a mi querida Moni, que siempre está tanto de toda la gente por ahí. A nuestra querida Carla. Y tenemos un equipo al servicio al cliente que está comprometido para ti, para tus metas. Este es el teléfono al que puedes llamar. Al 1-800-852-3728. Y también los puedes contactar por el medio de email y chat, que lo puedes ver en tu pantalla. Entonces, bien, tienes un equipo que está ahí listo para ayudarte. Y para acercarte más a lo que tú quieres ganar o tus metas que tienes. Así es. Pero las ganancias no terminan aquí. A lo mejor ahorita eres solamente una nueva constructora y estás aprendiendo paso a pasito cómo llegar. Pero imagínate, ¿te gustaría crecer un equipo? ¿Sabías que cuando invitas a gente a unirse a Jafra, también puedes ganar comisiones por las ventas de tu equipo? Pues, este es otro tema que te vamos a dar más adelante. Pero por lo mientras, puedes navegar en jafrabiz.com para leer un poquito más de estos detalles. Muy bien. Y tenemos unos cuantos pasos para establecer tu marca. Recuerda que la marca es Jafra. O sea, cómo tú estableces tu marca personal. Primeramente, enamorándote de tus productos, probándolos y hablando de ellos con esa pasión que tienes sobre lo que hacen para ti los beneficios. Y mantén la diversión. Es importante que siempre estés pidiendo esas referencias para crecer tus listas de contactos. Recuerda que entre más contactos vas a tener más fiestas y va a haber más diversión porque la gente va a querer, bueno, que Isabel venga y me haga una clase porque ahora es de color, ahora es de spa. Entonces, la gente le va a gustar diferentes cosas, ¿verdad? Establece tus metas semanales porque si lo haces semanales, así no dejas todo al final. Cuando uno lo deja todo al final, después a veces no lo alcanza a cumplir porque el tiempo no alcanza. Entonces, es bien importante que tengas diferentes fases para que puedas llegar a lograr tu meta y puedas tomar esas acciones que necesitas a tiempo y consistentemente. Eso es bien clave, consistentemente. Porque si lo hacemos hoy, pero no mañana, entonces ya quizás no vamos a lograr lo que queríamos. Entonces, hacerlo constante. Si lo quieres hacer solamente los martes y los jueves, todos los martes y los jueves, pero que sea constante para ti. Comparte productos y oportunidad. Haz de tu tienda Jaffre una experiencia de compra divertida y gana comisión haciendo lo que amas. Vas a ver que en cuanto tú empieces a compartir tu página web por todos lados y empieces a ver la ganancia, vas a decir, de aquí estoy. Entonces, aquí vamos a quedarnos, ¿verdad? ¡Ay, ya terminamos! Ya terminamos y pues esperamos que nuestras nuevas consultoras les encante este entrenamiento. Cualquier pregunta que tengan, déjanos saber en el chat. Y nuevamente, bienvenidos a Jaffre. Así es, fue un placer estar con ustedes. Cualquier cosa estamos para servirlos y un fuerte abrazo. Bienvenidos a nuestra familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.